Luego de la nominación por el público de Marta Isabel Bolaños en la Casa de los Famosos Colombia, la producción del canal RCN y Beats, la actriz se ha mostrado muy angustiada por el riesgo en que ésta pueda abandonar la competencia. Recordemos que las votaciones del público siguen siendo en negativo, razón por la que los fanáticos papillentes tienen mayor facilidad para votar, mientras que los seguidores galácticos cuentan con tres opciones, pues en placa la acompañan Alfredo Redes, Karen Sevillano y Miguel Melfi, debido a que Pantera logró ganar la prueba de salvación. Tras esta situación, la caleña se ha mostrado preocupada y por ello habló con Julián para que la apoyaran en su estrategia de hacer campaña para que los galácticos voten en bloque por un papillente y así ella pueda salvarse. Sin embargo, el actor le confesó que él no haría esta estrategia porque no es algo que él haría, pero le aclaró que eso no significa que no le esté apoyando. Julián dijo, yo no voy a hacer eso, ni campaña directa ni indirecta para que la gente vote en bloque por un compañero, independientemente si es galáctico o papilla, una cosa es el juego y otra cosa es cómo juegas el juego y eso no significa que no te apoye, yo te apoyo desde lo que yo considero que pueda funcionar sin necesidad de hacer eso. Si necesitas esa ayuda, aquí estoy como equipo. Marta le expresó que respeta su forma de jugar, pero al ella saber que está en riesgo siente que es la única forma de que pueda salvarse explicándole que nunca daría un nombre de algún compañero en específico porque todos son merecedores de permanecer, pero que está pensando como jugadora. Julián le reiteró que él nunca les diría a las personas cómo deberían votar aunque fuera él quien estuviera en riesgo y que el único que pueda ofrecerle son consejos de cómo él actuaría. ¿Qué opinan ustedes?